María Fernanda Montes de Oca Son lindos versos que salen del corazón Pa' dedicarlo a quien yo quiero en la vida Es pa' mi hija que hoy está cumpliendo años Y en esta fecha la vengo a felicitar Con gran orgullo y con esmero estoy cantando Estas bonitas coplas que le vengo a dedicar Que Dios del cielo y la Virgen me la cuide Que le dé muchos años y toda la felicidad Se pone triste cuando a veces la regaño Me dice papi no te vayas a enojar Se pone triste cuando a veces la regaño Me dice papi no te vayas a enojar Que sea muy feliz Mi María Fernanda Hoy canto para ti Esta canción con el alma Ay que sea muy feliz Mi linda quinceañera Hoy canto para ti Con toda mi alma entera Hoy canto para ti Con toda mi alma entera Para los hermanos Marcos y Lucho Morales Gracias por su apoyo Y Chianito Feria también Y para los niños Chari Paola Y Tiago José Mendoza Marchan Con nietecito de Nancy 15 de junio 15 de junio canto yo esta melodía Porque es una fecha muy importante en mi vida 15 de junio canto yo esta melodía Porque es una fecha muy importante en mi vida Precisamente porque Dios para ese día Ya me estaba guardando pa' mi una preciosa hija María Fernanda es el nombre que ella lleva Porque sus padres y padrinos si quisieron Eres la alegría que le ha dado a mi vida entera Que más puedo pedirle a mi santo Dios del cielo Se pone alegre cuando a veces yo le canto Me dice papi gracias por quererme tanto Se pone alegre cuando a veces yo le canto Me dice papi gracias por quererme tanto Que sea muy feliz Mi María Fernanda Hoy canto para ti Esta canción con el alma Ay que sea muy feliz Mi linda quinceañera Hoy canto para ti Con toda mi alma entera Hoy canto para ti Con toda mi alma entera Y para la chef profesional Nali García Con mucho cariño Música 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 Gracias por ver el video.